¡Huele compañero! ¿Me subes o qué pasa? Pues es que pesa demasiado Vegetta, no sé qué pasa Sí, sí, es que creo que este coche nuevo Suéltame, suéltame, suéltame Este sería el nuevo coche que han sacado con la última actualización Y se supone que pesa una tonelada Bueno, un montón, no sé Ahí me lo ha jugado un poco, pero bueno Han puesto nuevos vehículos Vamos a tonelar este coche que es estilo Toretto, ¿sabes? Pero en plan blindado Y a su vez, os vamos a enseñar algunos que están gratuitos Y ya os decimos que con el helicóptero no hay forma de levantarlo Por más que lo hemos intentado Que no sé vocalizar Y vamos directamente a tonelarlo Y comprobar si es tan fuerte como dicen, ¿no? Efectivamente, de hecho es que Este coche nos lo han regalado hoy, vaya Como quien dice Además es gratis, es decir Para aquellos que no lo sepan El coche es totalmente gratuito Esto es la leche que pocas veces Mira, poquitas veces en GTA ponen coches gratuitos Y de hecho, antes de ir para allá Os voy a enseñar un momento Los coches que se encuentran gratuitos También un submarino Y también un barco Que esto es un tanto, bueno, un submarino Disculpa, un submarino Y también un avión Que este es un tanto extraño Fijaos Nos vamos aquí Le damos a ordenar por precio Y tenemos de forma gratuita Este y el Marshal Que también es una pasada Y está súper chulo De hecho, creo que podemos poner cualquier bandera que queramos Está genial La verdad que está bastante interesante Y luego en el apartado de... De élita Si no me equivoco Aquí sería el... No, aquí estaría el avión Perfecto También gratuito Y por último Al menos que yo sepa En la parte de barcos Le damos a ordenar por precios Y tenemos el submarino completamente gratuito Así que podéis aprovechar Y echar un vistazo Y además Willy me ha dado Cuando he entrado al juego Esto es así, eh Me han dado Un millón Trescientos mil dólares Madre mía ¿Para qué? ¿Y por qué? Pues porque por buen comportamiento A ver si aprendes Yo te digo eso ¿Sabes? Cuidadito Oye, de verdad que este coche Mola bastante Mira, mira, mira Pa Estéticamente ya con este color Ya es guay Vaya Y encima sabiendo que es tan tosco Sabes, tan pesado Aunque creo que las opciones de tuneos Son un poco limitadas Pero mira Es decir Los echas de la auto Ahora bien El giro no es muy allá, eh No, no, no El coche es un poco O sea A nivel de conducción es un poco patata, eh Vale Es tosco Pero es que justamente creo que sirve para eso Vamos a probar Es que creo que por más que lo golpeas Es muy complicado de destruir De hecho lo vamos a probar A intentar conseguir cinco estrellas Si quieres Y ver que sucede ¿Sabes? Vale, sí, sí, sí Vale, vale Mira, mira, mira Por ejemplo Vemos aquí un coche Vamos a toda leche Y lo aparta del camino Y otro Es como que vas Es una especie de mezcla Entre los que había antes ¿Sabes? De estos militares Sí Que pusieron Y uno del toretto Una mezcla ahí Uno que ayer vimos la película Y oye Muy chula Estamos muy creciditos La verdad, eh Sí Estamos motivados Por dentro Vamos a ver el coche Como es por dentro Bueno, tú igual no ves nada ¿Sabes? Es decir El copiloto Tiene ahí un panel enorme Vale, esto se supone que es blindado A todos los efectos Es decir Si tú me tiras un bazocazo No haces nada ¿Puedo probar a disparar? ¿O puedo ponerme ya de piloto? ¿Te bajas un momento? A ver si me puedes hacer Bueno, primero vamos a tunearlo Vaya a ser que ¿Sabes? Impactemos bien Y acabemos sin coche Vale Aquí a la derecha Bueno, 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 bueno Oye, a mí me encantaría de verdad Un coche de este estilo ¿Sabes? En plan con... Aunque tiene que ser incómodo Para el día a día Tener esto aquí delante ¿Sabes? El motor que sobresalga Es un poco... Aparte de incómodo Es decir También que eso tiene que gastar de gasolina Con lo que pesa Vamos ¿Has visto? Como que no parece, ¿verdad? Es pequeño pero matón A ver, lo hacemos con cariño ¿Sabes? Es decir Para que veáis como se prueba el coche Y por aquí a la derecha ¡Suuuuuu! Uy, sí, por la otra Por esta ¡Suuuuuu! Se viene lo bueno Atento Porque, a ver Según tengo entendido Hoy debe ser que no se focalizar Según tengo entendido Se supone que hay pocas opciones De personalización del vehículo Pero, pero, vamos a ver si es cierto Blindaje Al máximo Que se puede poner más blindaje ¿Más blindaje todavía? Sí, sí, sí Frenos Perfecto Motor Lo mejoramos Yo cambiaría Lo primero Lo único que cambiaría Serían las ruedas Básicamente Estoy un poco fea Sí Faros Estos ¡HOLO! ¡Diseño del neón! Esto sí es otro nivel, ¿eh? No sé A ver Tiene que ser En... Delante, atrás y laterales Vale Y el color del neón Depende de qué color pongamos Lo otro, ¿vale? Así que vamos a irnos A ver que tenemos aquí Prevención de pérdida Ahora lo tengo activado Imagino Sí Pinturas Color principal Cromado Uy Un poco feo Vale Clásico Vale Vamos a irnos a mate Porque el mate le queda muy bien A este coche El mate le queda muy... Uno militar quedaría bien también, ¿eh? Un estilillo militar Metalizado Oh, metalizado, ¿eh? Es que morado Yo estoy tan acostumbrado A poner morados Que... ¿Sabes? Como que ya le pierde el encanto A mí es que el negro No me disgusta Metalico Estoy por dejarle... Oh, espérate, espérate Hay un gris Eso Vale Vamos a hacer una cosa Eh... Mate Negro, mate Uy Este gris sitio Uy Este gris me gusta El gris antracita este, ¿no? Bueno Está bien el intento, Willy Vale Color secundario Es que no... Es que no era gris Lo has cambiado Y ya ha dejado de ser gris Oh, pues esto así cromadito O... Le da un toquecito A mí este me gusta, ¿eh? Mira el manillar y todo Se le ha cambiado Y el manillar se le cambia también Posiblemente le deje ese, ¿eh? A no ser que vea un color ahora Que me convenzca mucho Como, por ejemplo, un morado No queda mal tampoco, ¿eh? No queda del todo mal Pero el cromado queda mejor, ¿verdad? No, no, vamos a... Sí, queda bastante bien el cromado Vale, pues cromadito Ahí estamos Perfecto Y ahora A ver si los neumáticos Los podemos cambiar Emblema de crew No Vender Suspensión Perfecto Oh, aquí Perfecto Y por cierto Emblema de crew Pintura Emblema de crew Oh, mira lo de los unicornios morados Sí, sí Queda un poco Queda extraño Como una pegatina Tengo que cambiar el borde Para que sea negro Vale Entonces Ahora Vender suspensión Ya lo hemos hecho Transmisión La... La más chula El turbo El máximo Vamos, si estoy mandando a un millón Me lo puedo gastar Y ahora sí Las llantas Tuneadas Esto es Si cambian las ruedas Puede darle un toque bastante guay, eh También son un poquito feas Eh... Las que hay de momento Mm-hmm Es que no, tampoco las pueden poner muy anchas Porque los neumáticos son muy... Eh... Llantas cromadas Vale Oye, esto es otra cosa, eh Cromadas sí se las voy a poner Pero... A ver Tiene que ser así como violenta Tiene que ser... A estas me gustan Tiene que ser como violento Pero con un toque clásico Como si fuese Toretto Vale Esta la voy a dejar Vale Y ahora Eh... Colores de llantas No, neumáticos Ahora sí A estas me gustan, eh Sí, estas son las que les he dejado Vale Esto así un poquito de competición Mejoras del neumático Antibalas Ahí está activado por defecto Las antibalas, Willy Por si acaso no lo sabías Y el humo Lo vamos a poner así en plan violento Color sangre Y de hecho Te voy a poner Eh... Pintura No ¿Dónde está? Luces ¿No? Sí, aquí de neón Color del neón A ver ¿Te has dado cuenta de que los faros cuando es de noche? Eh... Se abren de forma... Como... Hay una ventanita y se abren delante Ah, no me había fijado Vale, oye Ha quedado bastante... En plan... Como violento, ¿sabes? Es decir Violento con un toque encantador Oh... Muy bien, la verdad, eh Oh... A ver... A ver, ponle... Dale unos faros, ¿no? Que está a la derecha, ¿verdad? La flecha derecha o algo así Oh, qué guay, ¿verdad? Mira, mira cómo baja, ¿ves? Mira, quítalos Se cierra, ¿ves? Anda, qué chulo, ¿es verdad? La parte delantera Oye, está muy guay, eh Un detalle tonto, pero que... Hace gracia Sí, sí Ja, 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 ja Vale, entonces Ahora... Vamos a probar... Bueno, primero... Se viene la miniatura Nuevo coche, miniaturita Puede salir del coche, si quiere, Willy Ahí estamos ¿Cómo entiendes de miniatura esto también, eh? Vale, un nuevo coche, to guapo, to flama, to tuneado Vale, ahí tenemos miniatura Bueno, guapísimo Te puedo poner a mi lado, si quieres A mi lado derecho Ahí estamos Perfecto Uy, con explosión incluida Oye, pues... Muy chulo el coche, te lo digo en serio Ha quedado muy guay Además, esa pincha que ha sido gratis, ¿sabes? Que es lo mejor de todo Sí, 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 sí Bueno, luego me ha costado el tuneo Pero cuando te pongas un tuneo así, exagerado Súbete, súbete ¿Cuántas estrellas tienes? Una, que soy yo Madre mía Vale, pues vamos a buscarnos las estrellas Y a ver si aquí conseguimos hacer una locura Solo por probar ¿Cuánto aguantaría de cara a un policía? O si no, si vemos que no nos pueden... Mira, aquí a la derecha estoy viendo uno Voy a por ahí Tranquilo Soy Vegetto Toretto Toretto Geto Vale, aquí a la derecha Aquí Venga, siguiente Es que encima a lo mejor todo es que ni se... Ni se... Ni se... Ni se apoya y nada No, no, está perfecto En plan de como si fuese lo más normal para este coche Se emplanta... ¡Mira, mira, mira! Es que me lo llevo Pues nada ¡Oh! Esto, esto para... Nos lo llevamos, oye, para casa No, para la siguiente vez que juguemos con suscriptores Esto puede ser la clave Esa es el típico que se nos pone tonto Lo que le haces así y dice Venga A tu casa fiera Mira, 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 mira ¿Cómo nos dispara el poli, venga? ¡Ahí estamos! ¡Ah, otra cosa mariposa! Más policía, mira ¡Oh! Hace falta que vengan los de... Los blindados, ¿no? Sí Espera Ahí estamos También te digo yo que se maneja bastante mal, eh Y... Tiene un poco de... De todo Ahí lo llevas, ahí lo llevas Sin problema Sin problema Ya tampoco, ¿no? Podríamos decir Nosotros no nos hacen daño, ¿no? Ellos, ellos, ellos Sí, es decir, voy a quedarme quieto Vamos a ver No, no, no destrozarán el coche? Yo creo que no Yo creo que tampoco, eh Tío, qué chulada, eh Te lo digo en serio Es como está... Mira, mira, la de balas que tiene Oye, es verdad que esto lo han puesto muy... Era un pollo encima de las balas, ¿verdad? En plan... Y encima gratuito, o sea, hay que decir Esto está muy chulo Vamos a ver qué era ¿Qué te pasa? Uy, no le puedo disparar Les ha intentado disparar Pero no me deja Uy, mira lo blindado Lo de la poli A ver, a ver, a ver A ver de qué se... Ese se ha caído Vamos Nada, nada Es decir, que no... Que no nos destruyen Ahora, también tengo una cosa Que la puerta la tengo medio abierta Ah, no, no, es la sensación que da Pero no Pensé que estamos pisando a la gente Con sangre Y es que es... Es la pintura que has puesto Ah, no, no, sí que es sangre, ¿no? Sí, es sangre Vale Ahí estamos Vamos Damos la vuelta Está bien Oye, increíble Que tengamos tantos policías Que no pueden hacernos nada De verdad ¿Queréis importar con este coche? No está nada, nada mal, la verdad El coche, eh Vale, mira, estamos aquí en todo el medio de cuatro estudias Y no hay más porque no queremos Vale Tengo una idea Vamos donde los aviones Sí, sí, sí Preparamos una huida Preparamos una huida Pero luego vamos a coger el coche este de... El Monster Track El Marshall Que han puesto también tres Vale, vale, ya me llamo yo al dodo Vale, vale, genial Pucho, chaval Estamos hoy muy coordinados Fua Muy coordinados Hoy vamos a enseñar todo lo que podamos, ¿sabes? Y probar los coches nuevos que lo estéis viendo Que nosotros lo probamos a los bestias, ¿sabes? Sin tonterías Está aquí, te lo mando Está en el aeropuerto De hecho lo tienes marcado, creo Ah, perfecto Pues vamos al aeropuerto Ni he hecho aposta Vale, vale, pero... Es un hidroavión, eh Si con este podremos aterrizar en el agua Efectivamente, donde mi yate Vale ¡Nuestro yate! Que lo compré yo Pero se llama como los dos Vale, por aquí a la izquierda ¡Oh! ¡Madre mía! Uy, 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 no Ahí es todo lo has dicho Eso ahí es la película de Fast and Furious Que ahí al final, ¿te acuerdas que iba a coger el coche por la noche? ¡Oh, iba! Pues al final no lo cogí Te lo digo como dato curioso O sea, es que, yo no sé si te pasa O le pasa a la gente Que cuando yo veo una película Como que me motivo Y me apetece hacer lo que hacen en la película ¿Sabes? Entonces... A ver dentro de los límites, claro Pero... Me gusta, por ejemplo Si veo una película de... Por ejemplo, de... Yo qué sé Una batalla... Una batalla... Naval... O de tanques Por ejemplo Veo la de Fury esta ¿Te acuerdas? Sí Pues yo veo esa película Y me apetece jugar al Battlefield Por ejemplo Ah, vale, vale, vale Aquí a la derecha a tope y ya estamos Vale, genial Entonces, si... Yo veo Fast and Furious Pues me apetece conducir ¡Vamos! Ahí estamos Y se viene Por abajo Tranquilo compañero Que controlo Oye, que el coche está perfecto, eh Te lo digo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ellos No, no Y saltará ¡Vamos! Bueno, bueno Tiene potencia también, eh No, si esto es la leche Esto es la leche Salto aerobático completado Salto aerobático completado Creo que es la primera vez que lo completo Mira, ahí está tu coche Vale, mira, este Mira, este Mira, este Pero que te voy yo de aquí ¿Derecha? Espérate Que te voy yo de aquí Vale Ahí, por ese agujerillo Por ese agujerillo Perfecto Lo tenemos dentro y yo ¿Iquierda? Izquierda Y a la derecha Al final de la pista Y a la derecha Al final de la pista Y a la derecha Al final de la pista Vale, por aquí A su casa Aquí a la derecha ¿No, Willy? No, no, no Este, 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 este No lo veo Uh, lo veo ahora Vale, perfecto Bajamos Cuidado que es donde estamos blindados, eh Ostras Oye, muy bonito Muy bonito Muy bonito este Sube, sube, sube Sube, sube Lo veo arrancando Lo veo arrancando Tiene pinta de ser un poco lento, eh Si, un poquito Si, si es Fuerte va solo, eh No, 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 no Siempre juntos Vamos Uuuu, le cuesta, le cuesta Pero vamos Lo conseguimos Aterriza al lado de la playa o algo así En plan a ver si podemos Osea, quiero ver como aterriza en la playa Vaya Si, la playa, vaya Ehhh Fuf Oye, la verdad que en primera persona se ve súper chulo esto, eh ¿Qué es? Está muy bonito Este ya es más bonito Vale, ya Muy guay, la verdad, eh Técnicamente esto yo lo dejo así en el agua Mira, mira, en el agua sin problema Y podemos despegarlo también en el agua Mételo a la esa un poco en el agua Que se nos ha... Vale, bien Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que se viene lo bueno Poder hacer un, un... Fuf Claro, todo lo que tú quieras, Vegetta ¿Qué más quieres hacer? Uuuuh Oye, me ha quedado muy guay Pensad que no lo conseguíamos Vale, esto lo podemos dejar donde nos dé la gana Uy, y si nos metemos mal adentro No, que luego nos salimos Por la derecha Esto va a explotar ahora ¿Por qué va a explotar? No lo entiendo ¿Tienes un ala, un ala y el motor incendiado? No, yo solo veo un poquillo de humo Típico humillo Vale, lo vamos a dejar allí Prepárate, eh Con giro mientras Al, al Marshall Al Marshall Ahora lo llamo De hecho lo voy a llamar mientras bajamos Contactos Pegasus Vale Se viene Marshall Pegasus Aquí no lo había llamado todavía Aquí lo dejamos Perfecto Ahí lo llevas Y quiero llamar al, eh, Marshall ¿Dónde está el Marshall? Marshall de España Marshall de España se llama Ah, porque como puse la bandera ¿Sabéis? Es decir, seleccionada Es gratis Y seleccionas Pues tu país, por ejemplo Y directamente te sale el coche Tuneado de esa forma ¿Tienes cerca? Mmm... Mmm... Te lo digo ahora Uy... 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 Sí, 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 está cerca En el pie Vale, voy a llamar a... A Lester Que igual... Me consigue quitar aquí a la gente, ¿sabes? ¡Lester! Tengo un problemilla, guapo Te lo cuento, mira Ahora mismo me está persiguiendo Pero que no le llama, macho Sí, sí, el Lester soluciona todo, ¿verdad? Sí, sí, pero ahora mismo... Menos la muerte Vale, pues escucha El coche imagino que seguirá allí Mira, han muerto los dos a la vez Muerte coordinada Vale, sincronizada ¡Uy! Vehículo Vale, Willy Tengo otro coche No es tan espectacular Pero podemos ir con él Oye... Nuestro objetivo es llegar rápido hacia el Marshall Antes de que nos lo lleve Porque es muy goloso Vale, vamos a por el Marshall Tenemos que decirlo así Vale, eh... También te digo... Sí, sí, siga allí, siga allí Según esto, siga allí Estoy yendo posiblemente en el coche Con el color más feo Que he visto en mucho tiempo Vale, súbete aquí conmigo Espérate que me queda encerrado En una pista de tenis Bueno, ya tengo unas partiditas Vale, estamos aquí, perfecto ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Uy, qué guay el coche este ¿Qué te lo ha dejado tu abuela o algo? Muy familiar, muy familiar Pues así somos nosotros Es que este color es muy de... En plan de que... Ah, no, lo has metido en el barro Muy kaki No es así colores Que yo nunca pondría un coche Vamos A toda leche Uy, el autobús Me está llamando la atención Bueno, por cierto Que la gente sepa Que estamos preparando la serie de mods Y... Esperamos que la semana... Igual me la he jugado Que la semana que viene Ya podamos empezar No me la he jugado, ¿no? No, no, es posible, es posible Vale, es posible, es posible De hecho Esta tarde ya terminamos de mirar Los últimos detalles Entre esta tarde y mañana Terminamos de mirar Los últimos detalles Y ya podremos jugar en PC Que vais a flipar en colores Aunque Siempre que salgan novedades Como por ejemplo Hoy en plan de Nuevos vehículos Gratuitos O cosas así Tranquilo que iremos subiendo Como hemos hecho hasta el momento Y creo que ya está súper chulo E iremos alternando luego Con diferentes... Eh... Personalidades Que nos vaya diciendo O cosas que queramos hacer Eh, Willy, ¿por qué has disparado? No sé, la verdad es que... Me he dado cuenta Cuando tenía la primera estrella Y he dicho, wey Sí, 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 sí Por aquí a la derecha Ahí estamos Te digo yo que se maneja mejor Este coche que el otro Vale Y según esto Está en la playa Técnicamente Ah, sí O sea, no está aquí... No En la playa Según me dice esto Aquí a la izquierda Y por aquí se baja... A la izquierda ¡Míralo, míralo, míralo! Bueno, 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 bueno Se viene, se viene ¡Chupa! Tranquilo que vamos parkour ¿Saltamos de aquí y morimos? No Soy parkouriano Ostras Bueno, bueno Por la bandera Madre mía, esto es... Muy patriótico, ¿no? Pues sí Vamos en plan aquí Oye, ahí para mí Sí, sí ¿Has visto? Y tiene el motor detrás En plan Y qué guapo esto, tío ¿El agua puedes ir? Por el agua Por supuesto Uy, va Que lo vuelco Vale, a ver en primera persona Como se ve ¡Muy guay, eh! El interior muy chulo Este coche imagino Que no se puede tunear Ya le doy por hecho No, este no Si te deja... Si tienes la banderita esta Es decir, es porque No te va a dejar cambiarlo luego Vaya Ahí estamos Ostras, Pedrín Oye, muy guay también este vehículo Bueno, bueno, se viene persecución Aquí no podemos dejarlo, ¿sabes? Esto no lo podemos dejar aquí de lado Pero tened cuenta que aquí no vamos con el coche de Toretto, eh Sí, sí, pero no te preocupes Observa Vamos a irnos al helicóptero Vamos a llegar hasta los helicópteros Vale, ya lo tengo, ya lo tengo en mi cabeza Esto va a ser Dar la vuelta a la tortilla Se va a llamar esto Por el agua ¿Qué dices loco? Vamos a ver Si tampoco es tan fuerte el coche Lo que tenemos que hacer es conseguir el helicóptero Y tirarnos en paracaídas Y acabar el vídeo ¿Sabes dónde? En mi yate Que además está aquí al lado ¿Sabes lo que te digo? Con un bañito, ¿no? Con un bañito bien hermosito ¡Vamos! Uy, como lo destrozo Y de verdad que es de lo mejor que han puesto gratis Igual que en GTA muchas veces sacan cuartos por nada, ¿sabes? Igual esta vez también se la han sacado ellos Diciéndome esto gratis para vosotros Que está bien, ¿sabes? ¿La verdad que es? La verdad es que Mira, has ido detrás ¿Ves que nos habian dado dinero Y has ido como ostras? Si, si, si Tengo un total dado Pues ahí es 300.000 Yo hoy 630 dólares hoy Bueno, pues mira A mí no me dieron nada Y luego 1, 1, 200 o 300 y algo No sé cuánto era Por mañana es mi día de suerte Hoy igual es hoy Fíjate Hombre Hoy es tu día de suerte sin duda Porque estás conmigo Nada No le des las gracias al destino No Dámelas a mí Vamos Ahí estamos Y entramos Perfecto Helicóptero Justo lo que queríamos Vale, cuidado que aquí hay unos policías Un poco peculiares Los policías son... Poliaguitas Vale, muertos los dos Subimos Ahí estamos Ahí estamos Se huele lo bueno Dime ¿Qué sincronización? Sí, 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 sí No vamos Perfecto Madre mía Y directos al yate Y episodio perfecto Hemos mostrado Varios de los vehículos Que se pueden comprar De forma gratuita Obtener de forma gratuita Como queráis decirlo Y sinceramente Muy contento Te lo digo en serio Ojalá Ojalá pusieran Sí, sí, sí Ojalá pusieran esto más veces Lo dudo Porque evidentemente también Imagino que tenemos costes De pagar a los diseñadores Para caer a los vehículos Y tal Pero bueno Que igualmente Yo creo que se lo pueden permitir Lo del GTA Otra compañía igual no sé Pero... Aquí unos cuantos cuartos Han sacado Vale Saltamos Y tenemos que caer Justo Willy En el jacuzzi Vale Vale, ok Cuando digas 3, 2, 1 Esto parece el player Vamos Uuuuuuuu No hay que le aguanta más eh Sin tirarle la cuerda No, no, yo, yo Hay que caer en el jacuzzi Willy Vamos Ahí estamos Un poquillo de humo Sigue mi estela A ver quién cae más cerca ¡Pues casi eh! Casi, casi Otra tío Esto de aquí de sangre ¿Tú y yo? No, eso es que he hecho Que tenían en el bolsillo Vale Pues nos sentamos aquí chicos Y dejamos el episod... Bueno, que estamos despistando La policía Aquí dejamos No, siéntate Willy No te preocupes por la policía Eso es lo de menos Con un helicóptero detrás mirándonos Madre mía Los paparachis Aquí dejamos el capítulo de hoy El próximo día continuaremos con más Os queríamos mostrar el nuevo vehículo Los nuevos opciones, vehículos que hay gratuitos, etc. No, hoy debe ser que no se habla adecuadamente Y el próximo día nos vemos con más Si votáis positivamente Continuaremos también este tipo de vídeos Alternaremos entre diferentes cositas Y ya sabéis que la semana que viene Muchas gracias Willy La semana que viene posiblemente Si todo sale según lo previsto Comenzaremos con nuestra serie de mods de GTA Con un montón de cosas súper chulas Que estamos preparando Desde zombies Hasta, buah Un montón de cosas de verdad Que va a ser alucinante Así que aquí nos despedimos Un besazo Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos En el siguiente web gameplay Chao chao Adiós